Son, bueno, tres herramientas básicas que presentamos y justamente, como vos decías, tienen a paliar un poco la situación económica de los vecinos de acá de la ciudad. Y bueno, la primera tiene que ver con un esquema de garrafas, garrafas para todos, que es la distribución de garrafas a un precio promocional de 290 pesos y que vamos a ir fijando puntos fijos en los distintos barrios de la ciudad donde vamos a... se acompañamos con una empresa local, una distribuidora local, y ahí se va a hacer la comercialización de esta garrafa a este precio promocional. ¿Cuáles van a ser precisamente los requisitos para que el vecino pueda comprar, puede comprar cualquier vecino? No, la modalidad es solamente, digamos, trabajar en los días previos en la información al vecino en qué punto del barrio va a estar ubicada la camioneta con las garrafas donde se va a poder acercar al vecino con su garrafa vacía y va a poder adquirir la garrafa a precio económico. Y después tiene una modalidad en particular que tiene que ver con la entrega a domicilio donde el vecino va a recibir un vale que ese vale lo va a poder canjear cuando se le traje la garrafa a también un precio promocional de 350 pesos puesto en su domicilio. Además, ¿se han presentado también otros programas? Sí, las otras dos líneas que presentamos hoy tienen que ver, la primera, o sea, la segunda con lo que es la formación, formación para el empleo y microcréditos y en realidad van combinados en conjunto porque los que accedan a la formación y a la capacitación después, si tienen algún emprendimiento en marcha van a poder acceder a un microcrédito, a una línea de financiamiento para fortalecer ese emprendimiento. ¿Esto dónde lo tienen que tramitar? Esto lo vamos a gestionar acá desde la sede partidaria y con los distintos actores de las organizaciones sociales, digamos, de los barrios.